Música ¿Qué onda señor Calavera? ¿Qué haces? ¿Estás aburrido? Estás triste Porque no puedes salir de casa ¿verdad? Si tenemos que quedarnos Pues yo me imagino que a ti te hubiera encantado poder salir el día de hoy Ver a tus amigos, subirte a tu bicicleta e ir de un lado para el otro Pero nos tenemos que quedar ¿Y qué te parece si buscas algo? Algo que a lo mejor podrías hacer aquí en la casa ¿Qué te parece si buscamos juntos? ¿Te gusta la idea? Sale Chócalas Cuando el día se alarga Y la tristeza te apaña Busca algo Busca, mira Un libro ¡Qué emoción! Si extrañas andar afuera Y hacer un viaje quisieras Mira Un libro ¡Ábrelo! ¡Ay, lara, lara, lara! Esto es viajar ¡Ay, lara, lara! Ven a explorar ¡Ay, lara, lara! Vamos a leer ¿Qué no sabes? No importa ¡Invéntale! Si ahora te encuentras solito Y no hay ni un amiguito Busca un libro ¡Búscalo! Si no hay libros en tu casa Pon las manos en la masa Haz un libro ¡Invéntalo! ¡Ay, lara, lara! Solo lo estás ¡Ay, lara, lara! ¡Ay, lara, lara! ¡Ay, lara, lara! Mano eres mi carnal ¡Ay, lara, lara! ¡Ay, lara, lara! No sabía que eras tan bueno Haciendo libros ¡Te pasas! ¡Ay, cuanta felicidad! Un rato No sé qué es lo que va a pasar Porque después Incluso hay aquí una araña Pero bueno Después de esto Todo va a salir muy bien Vas a ver Algún día vamos a volver a salir De aquí Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Esta mañana es mi amor Que descanses Vermelico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!